Programación fetal suena a ciencia ficción, pero ¿se pueden programar a los humanos desde el vientre de su madre? De eso vamos a platicar hoy en Health Café. Health Café, con Juana Ramírez y el Dr. Fernando Castilleja. Health Café. En todo el mundo es cada vez más común que las personas, hombres y mujeres, pospongan la maternidad, pospongan la paternidad, pero con ello hay una serie de complicaciones para la mamá, pero también para los bebés. Desde todo esto vamos a hablar hoy en Health Café, así que desde donde sea que nos estén viendo o escuchando, suscríbanse, activen la campanita para que no se pierdan ni un solo episodio de Health Café. Y si ya habían escuchado hablar de programación fetal o es la primera vez, por favor déjenos sus comentarios, compartan el episodio. Pero bueno, para hablar de todo esto, Fer, hoy hemos invitado a la doctora Ednais Puro, doctora, bienvenida. Muchísimas gracias, es un placer para mí estar aquí. Creo que nos vamos a divertir el día de hoy hablando de este tema, Fer. Es un tema futurista, si tú recuerdas uno de nuestros primeros episodios aquí en Health Café, cuando hablábamos del futuro de la salud, hablamos de la edición genética. Y justamente hoy viene a colación ese tema. ¿Por qué? Porque la programación fetal y lo que tiene que ver con toda la manipulación genómica con el propósito de tener superhumanos o humanos que tengan características mucho mayores o eficientes, o más fuertes o más inteligentes, pues se pone ahí en la mesa. Y poniendo esto en consideración de que hoy en día la maternidad, como bien mencionaste, se está buscando postergar situaciones de muchos órdenes políticos, económicos, personales, profesionales. Los riesgos, si bien son para la mamá en muchos casos, porque un embarazo por encima de los 40 años puede estar asociado a enfermedad hipertensiva, diabetes gestacional, un parto prematuro. Hay un riesgo importante para el bebé de que nazca con alteraciones genéticas o cromosómicas. Conocemos el síndrome de Down, conocemos algunos otros síndromes, el de Turner, pero también alteraciones de los genes que condicionan potencialmente enfermedades que hacen que el bebé muera muy pronto, que son estas enfermedades raras. A ver, ya sé que es uno de tus temas más apasionantes, pero para eso trajimos a la doctora El Puro. Y ella es, además eres experta en diagnóstico preimplantacional. ¿Qué es eso, doctora? En diagnóstico preimplantacional, no tanto como en diagnóstico prenatal. Ajá. Sí, hacemos diagnóstico preimplantatorio cuando se van a utilizar procedimientos de fertilización asistida o in vitro, como le dicen, y queremos que los embriones que se van a transferir y no implantar, como la gente dice, me implantaron, no, no te implantan nada, los transferimos. ¿Cuál es la diferencia? O sea, transferir es fabricar el embrión, estudiarlo para poner los que son sanos, sanos, no importa si el ojo es azul, verde o de cualquier color. Correcto. Hoy en día estamos en la parte de salud y enfermedad, aunque las cosas van para donde tú dijiste, ciertamente. Pero se seleccionan los embriones que tienen mayor posibilidad de ser normales. A ver, tenemos dos formas de concebir a un bebé, ¿no? Yo sé que todos los que nos están viendo también se la saben, pero bueno, por si las dudas. La tradicional. La tradicional, en la que tenemos un óvulo, un espermatozoide que se van a encontrar. En una relación sexual, espontáneamente se encuentra. Exacto, en una relación sexual. Entonces, luego también sabemos que existen estas fertilizaciones in vitro, en donde esta unión se hace fuera del útero de la mujer y luego, por eso la frase de se implanta. Entonces, ya nos dijiste, no se dice así, se dice. Se transfiere. Se transfiere. Porque lo que se hace es transferirlos al útero. Pero hay muchos mecanismos para la implantación. Si el endometrio no está bien y cosas así. Entonces, el cuerpo de la mujer decide si se va a implantar o no y se... Si lo recibe o no lo recibe. Y se implanta. Ok. Y ya no solamente este hecho de entradita, de lo que me están contando, de seleccionar las células sanas. ¿No empieza a ser programación? ¿No empezamos a decir algo que antes estaba solamente puesto a la naturaleza, Fer? No es programación, porque es una selección. O sea, sí fue una selección, en efecto. ¿Por qué? Porque sí puedes hacer, los doctores expertos en esto, en genómica preimplantacional, determinan cuál es el riesgo de que un embrión, un bebecito futuro, pueda tener alguna anormalidad que vaya a ser un problema para el bebé y para la familia. Entonces, ponen varios embriones, transfieren varios embriones con el propósito de que algunos se implante. A veces se implantan varios, ¿verdad? Y a veces se implanta uno o a veces ninguno. Ya no transferimos tantos, ¿eh? Originalmente sí. Actualízate, Fer. Sí, exacto. No, a ver. Originalmente sí se transferían dos, tres y se llegaron a transferir más y luego se implantaron todos. Y esa fue la razón de tantos embarazos múltiples. Múltiples, claro. Múltiples con, ajá. También, aunque no lo hagas con fertilizaciones in vitro, sino solo estimulando la ovulación de la mujer. Si te pasabas de dosis, ovulaba de los dos lados y ovulaba varios y se embarazaban de embarazo múltiple, aunque no fuera in vitro. Sí, solo con estimulación ovárica. Pero eso ya no sucede. Ahora. De verdad, ya no tanto. Ya no tenemos sextillizos. No, ya no. Ahora, hay una situación importante y una teoría detrás de esto. Y que tiene que ver un poco con cómo puedo programar el entorno dentro del útero de la mamá para que el bebé tenga en el futuro mejor salud, mejores condiciones de crecimiento. Y hay una teoría muy interesante, donde la doctora ya nos va a dar el detalle, que dice que si la mamá se cuida, tiene cierto nivel de nutrición, alimentación, ejercicio, estrés, etcétera, etcétera, ese bebé tiene menor posibilidad de desarrollar diabetes, hipertensión o enfermedad cardiovascular a los 40 años. Ya es un poco programación fetal, pero no directa. ¿Cómo es esta teoría, doctora? Ese es el original de la programación fetal. Existió un médico, un inglés, David Barker, que es el padre de la programación fetal. A él le tocó vivir la posguerra, etcétera. Y entonces él hizo experimentos, vamos a decir, en vivo, sin querer, pero no, no, no es que él experimentó, sino más bien fue algo observacional. Y en el invierno hambriento holandés, dijo, ¿cómo? Estas madres vivieron hambruna durante su embarazo. Y esos niños tuvieron una frecuencia, una incidencia muchísimo más alta de todas las enfermedades del adulto que tú estás mencionando. Diabetes, hipertensión, síndrome metabólico, obesidad. ¿Por qué tenían obesidad? Porque él demostró, primero, era una teoría. Primero era una hipótesis, perdón, y luego una teoría en donde él decía que esos niños que sufrieron inútero tuvieron que hacer adaptaciones metabólicas para esa hambruna. Y entonces hicieron cambios que los convirtieron en algo que, bueno, en medicina le decimos fetofenotipo ahorrador. Bebés que se acostumbran metabólicamente a ahorrar porque no saben cuándo va a poder comer la mamá. Y entonces nacen y les damos de comer normal, pero son ahorradores. O sea, ahorrar la energía en forma de grasa. Y van a ser. Y van a ser niños obesos. Obesos que van a tener alteraciones metabólicas, hipertensión, diabetes y todo. Entonces, sí se puede programar, por supuesto, en ese sentido, digamos, más de la relación entre los genes y el medio ambiente, que hoy en día sabemos que es la epigenética. Por supuesto, sí. ¿Qué sería lo ideal? Tú dime. Lo ideal es que toda pareja, por sana que se crea, por joven que esté. ¿Tú crees que ser joven te salva o te elimina la posibilidad de tener un bebé con síndrome de Down? No, feo. Yo veo pacientes de veintitantos años. A veces es un malentendido porque creemos que a los individuos jóvenes aparentemente sanos no hay que estudiarles nada. Y hacer diagnóstico prenatal es maravilloso. Lo podemos hacer en sangre de la mamá. A eso quiero ir, a eso quiero ir. Al comienzo yo decía que esto de que las mujeres tienen un trabajo y tienen una carrera y entonces posponen la maternidad, que hemos tenido ya otros episodios para hablar de ese tema, hace que se incremente la frecuencia de este tipo de procedimientos de fertilización, en fin, pero también que crezcan ciertos riesgos. Pero nos estás diciendo algo muy interesante, doctora, y es no, los riesgos genéticos pueden estar en parejas jóvenes o en parejas adultas. Ahora, en cualquiera de los dos casos hay que hacer diagnóstico prenatal y ahí quiero detenerme porque yo decía en algún otro episodio que antes se hablaba de la compatibilidad de caracteres y hoy hay que hablar también de la compatibilidad genética. Pero bueno, ¿en qué consisten esos diagnósticos prenatales y después del resultado qué se puede hacer? Bueno, hay métodos no invasivos. El ultrasonido es el más utilizado. El problema aquí es que todo el mundo pensamos o pensábamos que en ultrasonido puedes diagnosticar todo y no es cierto. El ultrasonido ve formas, tamaños, mediciones, pero no ve genes ni ve, no puede saberle el coeficiente intelectual. Sí me explico. Entonces dicen, es que todo estaba perfecto. Primero que es perfecto en genética. Todos tenemos mutaciones que se pueden expresar o no, o que están en una sola dosis y no se van a expresar, solo si estuvieran doble. En fin, no hay un ser humano así gataca, como estábamos diciendo, perfecto. Y hay unos más que otros, ciertamente, que le vamos a hacer. Pero usar la palabra perfecto, solo con un ultrasonido es muy riesgoso, porque además lo tiene que hacer un médico ultrasonografista certificado por la fetal médica. No alguien que hace un ultrasonido y te dice, haga la fiesta en azul o en rosa. Nos queda claro. No es suficiente los estudios clínicos tradicionales, hay que hacer análisis genético. ¿Cuáles? ¿Qué podemos hacer y qué nos indican? Hay uno muy de moda, muy interesante, porque se le saca sangre a la mamá, sangre del brazo. Es algo no invasivo. Se separa el DNA del bebé del DNA de la mamá y se analiza el DNA del bebé. Y con esa prueba te podemos decir, si tienes síndrome de Down, las otras alteraciones cromosómicas más frecuentes, trisomía 13-18, si es varón o si es mujer. Y en medicina no es tanto para poner la fiesta en rosa o en azul, es porque hay enfermedades que solo afectan varones y a veces no queremos que tengan otro hijo afectado con hemofilia o la que quieras. Hay muchísimas. Entonces, esa selección de sexo originalmente se hizo por cuestiones médicas, que ahora se ha socializado mucho y pues yo quiero hombre, quiero mujer, quiero el ojo azul. Señora, ven mejor los ojos cafés. O sea, pero entonces, esta creencia sobre que hoy es posible seleccionar el sexo del bebé con métodos in vitro, ¿es cierto? Sí. Hoy lo podemos hacer. Sí. Y me están diciendo que no se puede hacer programación, Fer. No, no, ahí lo que ya sucedió fue la fertilización y ahí determinas cuál es la genética de ese embrión. A ver. Puedes hacer microcentrifugación de espermas. Hay que separarlos, eso sí, 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 claro. Los espermas que tienen cromosoma Y, que van a dar origen a un varón, pesan molecularmente menos, porque el Y es así de chiquito y el X es así de grandote. Las mujeres son grandotas. No quiero hablar de feminismo, pero así es. Entonces, pues resulta que puedes hacer microcentrifugación y fertilizar con los que necesites. Con puros X o con puros Y, según lo que quieras. No es nunca nada en medicina 100% seguro. Yo siempre les digo, a ver, en genética no siempre dos más dos son cuatro, pero se hace con una probabilidad muy alta del 98, 99%. Y ahí ya estás seleccionando el sexo del bebé. O sea, ya estás programando el sexo del bebé. Es una programación. Programación fetal. De sexo, programación de sexo fetal. Wow. Ahora, en la parte del diagnóstico de enfermedades, cuando encuentran estas alteraciones cromosómicas, de la que hablaba, que tienen que ver con Turner, con síndrome de Down, con otras afectaciones, ¿qué se puede hacer? Porque hay una implicación ética muy profunda. Bioética muy profunda. En nuestro país, ustedes saben, todos sabemos que existe la ley Robles, en donde permitieron y a partir de entonces se permite que una mujer que no deseaba el embarazo o que fue violada y todo lo que dice la ley, puede interrumpir libremente su embarazo, siempre y cuando tenga menos de 12 semanas gestacionales. Las semanas gestacionales y las lunares no son iguales y a veces cuentan mal y bueno, ya no les permite, pero en teoría es, eso es la teoría. Cuando es por causas genéticas, en muchos países del mundo y en México hubo, no está ahorita vigente, pero hay un comité de evaluación de embarazo de alto riesgo congénito o genético. Y si tú con un estudio que tenga valor diagnóstico, el ultrasonido, el DNA fetal en sangre materna, el dúo marcador, esos son estudios que tienen valor predictivo pronóstico. Si algo sale mal, tienes que confirmarlo con una amniocentesis, saca el líquido amniótico y ahí haces el cariotipo o lo que tengas que hacer molecularmente, en fin. Si tienes un diagnóstico de certeza, no predictivo, anormal y el bebé va a tener daño muy severo, anencefalia. Anencefalia, estaba pensando en eso. No hay manera, o sea. Pero explíqueme qué es. Y pones el riesgo. Anencefalia es un defecto congénito del sistema nervioso donde no hay cerebro. No se forma el cerebro. No se forma el cerebro. Y nacen vivos. Oh. Pero el pronóstico es malísimo. Lo que pasa es que no se forma la parte córtica, la corteza, la nueva. Tienen la parte más, vamos a decir, más antigua, más central del cerebro, que es lo que les permite respirar y tener presión arterial durante algunas horas, nada más. O días. O días a veces. Las cosas autónomas sí las tienen. Pero a ver, pensando en curas, hace algunos episodios hablamos de esta enfermedad que puede afectar la movilidad de los bebés y cómo la atrofia muscular espinal y cómo ya tenemos acceso a una terapia génica que si se pone dentro de los primeros seis meses, entonces puede revertir las condiciones, aunque todavía la compañía farmacéutica es muy cuidadosa de decir cura, pero sí vemos muchos casos de reversión de las condiciones de la atrofia muscular espinal. O sea, ¿algo así podemos pensar en el feto, en la etapa fetal? A futuro, sí. Hoy por hoy, no. La técnica de CRISPR-Cas, que es esto de editar el genoma, es como editas un texto. Se les fue una de más, quítalo, era una de Nina y ya va a cambiar el aminoácido y ya va a cambiar el gen y va a tener una enfermedad. Entonces, la edición genómica es fantástica, es el sueño de cualquier genetista, de verdad. Pero se está utilizando ya para muchas cosas, pero no es magia. Por ejemplo, en la atrofia medular espinal, que hay varios tipos y mutaciones distintas, es cierto, ya se está utilizando en recién nacidos, que generalmente esos papás ya tuvieron un hijo enfermo, ya conocen la enfermedad y la muerte de esos niños es irremediable a corto plazo, diría yo. Corto, no menos de un año, pero sí antes de los seis. Entonces, esos son medicamentos genéticamente diseñados que contrarrestan el defecto molecular. Pero tienes que estarlo haciendo siempre, porque el defecto ahí está. Lo mismo nos pasa en errores innatos del metabolismo, este tipo de enfermedades raras. Sí, sí tenemos medicamentos, son para toda la vida. Sí. ¿Cuánto cuesta? Sí, sí, los costos son muy altos. Sí, yo... Es como los hemofílicos. Hoy en día tenemos un medicamento para ellos. 60 mil pesos, ok. Y quieres tener otro bebé varón con hemofilia, ¿quién te va a pagar? Anticipas, anticipas, doctora, ya hoy en día que existe evidencia suficiente para pensar que en los siguientes cinco o diez años podemos hacer intervenciones inútero para modificar genes específicos. Por ejemplo, si encontramos que en el DNA fetal de sangre periférica, el NIPT, encontramos una mutación específica para este bebé que va a padecer una enfermedad neurológica, neuromuscular. Grave. Grave. ¿Tú crees que en estos cinco o diez años siguientes va a existir la tecnología para modificar ese gen inútero y que ese niño nazca sano? Qué difícil pregunta. No sé si sean cinco o diez años, pero va a suceder porque eso es la edición genética. Para allá va la edición genética. Para allá va. Ah, en este momento no lo tenemos en la mano. Ahora, si tú me preguntaras, bueno, un bebé que tiene una malformación congénita y necesita cirugía inútero. Eso ya se hace. Pensábamos que era un sueño. Eso ya se hace hoy. Y hoy en día, y en México se hace cirugía fetal. Se hace corrección de espina bífida, corrección de anormalidades cardíacas, hernias. No quiere decir que va a quedar, ¿cómo dijeron? Perfecto. Pero le ayuda muchísimo. Pero para otro tipo de cosas, atresia esofágica, etcétera, hay cirugía inútero. En nuestro país había un solo grupo, ahora ya hay dos. O sea, esto está evolucionando muy bonito. Y yo digo que rápidamente, pero tanto como decirte que en cinco o diez años no lo sé. Bueno, doctora, para concluir este tema tan interesante, ¿qué sí podemos programar hoy? Así, en un tuit para que le quede claro a nuestra audiencia, ¿qué podemos programar hoy? Bueno, me estás dando la oportunidad de decirle lo ideal. A ver, lo ideal es que toda pareja, joven o no tan joven, vaya a una consulta pre-embarazo. ¿Con? Genetista. De preferencia, si hay alguien, no sé, un gineco que se dedique a eso, no lo sé. Pero en la consulta pre-embarazo podemos prevenir muchísimo. Primero que nada, hacemos un perfil que se llama Torch y buscamos Toxoplasmosis, que es esto que transmiten los gatos y no sé qué. La señora lo tiene, quítaselo, porque un bebé genéticamente sano lo va a dañar muy mal. Ok. El ojo, el cerebro, rubio la congénita. Ok. Todo eso sale en el Torch. Y hacemos un perfil pre-embarazo. Y entonces yo te digo, oiga, le falta vitamina D, le sobra magnesio, le da, y le das una guía de alimentación pre-embarazo. Te programa. Y al marido también, porque los bebés son de dos. Eso es muy importante. Y entonces los pones en las mejores condiciones físicas para que las células cometan menos errores, menos mutaciones nuevas. Porque, ¿qué vamos a hacer con las mutaciones de nuevo? Las que nadie se esperaba. Exacto. El bebé acondroplásico que los papás miden normal. Entonces, no es un cuento color de rosa, pero lo ideal sería que todo mundo que quiera programar un embarazo. ¿Cuál es el problema? Que no programamos mucho en México y que se me fue. Ni siquiera toman el ácido fólico que disminuye tantos riesgos. Que es una forma de programar también. Y además de muy bajo costo. Es la más básica y de muy bajo costo. Fer, tú, para cerrar. Híjole, yo pienso que entender el historial de las papá y mamá para ver que no tengan una alteración común. Hemos visto casos donde ya rascándole posterior a conocer que hay un bebé con un defecto. Ah, pues sí, yo tuve aquel antecedente, yo tuve aquel otro antecedente. Y esto los genetistas lo hacen con mucha claridad. Entonces, yo sí veo muy importante la consulta pre embarazo con un genetista experto para mitigar todos esos riesgos. Y si por alguna razón se detecta alguno de esos riesgos, hay planes de acción que los doctores en conjunto con el ginecopsetra pueden lograr para buscar que el embarazo sea con el menor riesgo posible. Pues bueno, ya escuchamos. Para tener un bebé sería bueno que sean ustedes los que también empiecen a programar, a planear, a checarse, a prevenir un montón de cosas que sí se pueden hacer antes del embarazo. Y si ya están embarazadas, de todas maneras, pregúntenle a su ginecopsetra, pregunten, consulten con los genetistas, porque hay muchas cosas que sí se pueden hacer. Y lo apasionante que creo que es la conclusión del debate de ustedes antes de cámaras y en las cámaras, es que estamos muy cerca de poder hacer muchas cosas más. Así que no se pierdan un solo episodio de Gel Café, que si pasa algo más, les volvemos a contar. Por favor, comparten este episodio y no olviden que aquí nos vemos el próximo miércoles para hablar de salud. En Gel Café. Gel Café, con Juana Ramírez y el Dr. Fernando Castilleja. Juana Ramírez y Fernando Castilleja. Gel Café.